La policía detuvo en Parque Leluar a dos delincuentes domiciliados en Merlo que se dedicaban a robar ruedas en la zona. Personal policial de la comisaría tercera de las cabañas interceptó en las calles del Cielito y Colectora Oeste a un auto Fiat Duna. Al detener al vehículo, el personal policial observó una rueda de auto en el asiento posterior trasero. Así se procedió a la identificación de dos hombres que se trasladaban en el Duna y a la requisación del rodado encontrándose en el baúl una rueda con llantas de aleación original de Chevrolet, la cual no correspondía al vehículo en cuestión y cuya documentación no fue presentada por los detenidos. Por tal motivo, se dispuso a la detención de Rodrigo Alejandro Benítez, de 21 años, soltero, argentino, domiciliado en Merlo, y de su acompañante Camilo Modesto Moya, de 63 años, también domiciliado en Merlo. A ambos se los trasladó a la seccional tercera de las cabañas. Tras esto, la policía mantuvo comunicación con la UFI número 1 de Ituzangó, a cargo del doctor Ávila, a quien se lo interiorizó de lo acontecido y se dispuso la incautación de la rueda e identificación y notificación de la formación de la causa de los nombrados y demás recaudos legales.